Profecías cumplidas y el paseo de escudé, seguimos estrenando secciones, después de Profecías no cumplidas, llega a 678, Profecías cumplidas. Así es, esto decía el año pasado Fernando Braga Menéndez. Hace un mes, en los diarios salió chiquito y poco importante, sin destaque de ningún tipo, que el presidente Obama había llamado a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de todos los argentinos, para decirle que él quería que el 10, 11 y 12 de abril, dentro de 5 meses, ella estuviera, y querían conocer su opinión, en la cumbre mundial sobre seguridad nuclear. Eso es extraordinario desde el punto de vista de nosotros los argentinos. Ahora la prensa, eso como se llama, ocultamiento, ninguneo, violencia, porque ni lo menciona ni lo aumenta, el periodismo argentino, para mí es una vergüenza, no lo menciona. Y a diferencia de un Bonelli, un Montenegro, una Santillán que, como hemos exhibido desde esta pantalla, patinaron fieros con sus profecías mala onda, el publicista dio en la tecla. De Washington Post, martes 13 de abril, los líderes del mundo se reunieron con Obama en la cumbre de seguridad nuclear. Nicolás Sarkozy, de Francia. Ángela Merkel, de Alemania. Hu Jintao, de China. Cristina Fernández, de Argentina. Cristina Fernández, de Argentina. Sin embargo, la valoración que el monopolio Clarín hace de las portadas del Washington Post, mereció una distinta vara de 6-7-8. Cuando el Washington Post publica una solicitada paga de Greenpeace, Clarín se excita y lo refleja. Clarín. Greenpeace llevó al Washington Post un reclamo contra Cristina. Pero cuando el mismo Washington Post considera a Cristina como una de las principales líderes del mundo, Clarín lo ignora. Hoy la Argentina está más aislada que nunca. Sí, Argentina está aislada por sus propios méritos. Bueno, de todas maneras, Argentina ya está fuera del mundo. Es un ciclo agotado. Un país tan maravilloso pudiera estar gobernado tan mal, tan a los tropezones, con una situación internacional lamentable, una distancia y un aislamiento del mundo económico. Estamos aislados del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. De vuelta el mundo está arrancando. Pasó lo peor. Y acá estamos nosotros, aislados del mundo. Señor presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, y a todos los presentes. Realmente nos sentimos hoy muy conmovidos porque justamente en nuestro año del bicentenario, en los 200 años de historia, nos visite por primera vez un presidente ruso. Y hoy hemos celebrado importantes, importantes acuerdos que seguramente van a desarrollar no solamente el comercio, sino para el desarrollo de inversiones en la región en forma conjunta. Prometimos el paseo de Escudé. Anoche intercambió ideas con los columnistas estrellas de Clarín, Van der Kooij y Blank. Y esto sucedía. Yo tengo aquí el comunicado de la Casa Blanca sobre la reunión bilateral entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Obama. ¿No es cierto? Y el comunicado dice, el presidente Obama agradeció a la presidente Fernández el papel de la Argentina en materia de estabilización internacional. Cuando vino Hillary, dijo lo siguiente. La Argentina ha hecho enormes progresos y agregó, la proporción de su deuda al Producto Bruto Interno es más baja que la de Estados Unidos. Y agrega, no sé cómo lo lograron, pero funcionó. ¿No es cierto? Ahí esto lo dijo en la conferencia de prensa. Yo lo oí. No lo leí en ningún diario argentino. ¿Y saben dónde lo leí? En Pravda. Amén. Tuve que, para informarme, tuve que acudir a un diario ruso, ¿no? Y entonces, es decir, las palabras de Hernández me sonaron en ese punto, bastante sensatas, tengo que decirles. Vamos a decir la verdad, porque en realidad es importante que la gente entienda qué es lo que se está discutiendo en la Argentina. Cuando se decidió llevar adelante la ley famosa audiovisual, muchos medios, inclusive este medio, se ha sentido, digamos, que ha afectado a sus intereses. Y esto no está mal. Pero digo, esto no hay duda que, finalmente, le quita imparcialidad a la información. Porque muchas veces se oculta información, se tergiversa información. Las palabras de Hernández me sonaron, en ese punto, bastante sensatas, tengo que decirles. Hoy hice un ejercicio, comparando la nación con ámbito financiero. En torno de la cuestión del anuncio ruso, de una fuerte inversión en la industria nuclear argentina, por parte de la gran empresa estatal de energía nuclear rusa, Rosatom. Esto tiene que ver, escudé, con la visita de Medvedev, presidente ruso que estuvo en Buenos Aires. Y tiene que ver con lo que dijo el ministro, ¿no es cierto?, sobre las distorsiones informativas. Le habló de una parcialidad en la difusión de la información. Bueno, yo leo a la nación. Página 9. Gran titular que dice, Rusia anunció una fuerte inversión. 3.000 millones de dólares. Agarro ámbito, que se supone que está especializado en esas cosas, no encuentro nada sobre el anuncio de la inversión, ¿no es cierto? Ahora, en la misma página 9 de la nación, encuentro un titular que dice, otro titular que está por debajo del anuncio de la inversión, pero es importante, que dice, quejas de Moscú por la carne. Agarro ámbito y me encuentro con un titular mucho más sensacionalista, que está en la tapa, y dice, oficial, Rusia amenazó con no comprar carne. ¿No es cierto? Es decir, bueno, lo que yo aprendo al hacer esta comparación, es que en este caso, ámbito está publicando la mitad de la información disponible, y a esa mitad la pone en la tapa. Lo cual, me parece, que es usar la información para desinformar. Yo me encuentro con este artículo, que salió también esta semana, en La Nación, muy interesante, de un escritor que es importante, Guillermo Martínez, es una entrevista, que nos dice, ha surgido una nueva forma de gorilismo, en la era de los kirchneros, y tiene toda la razón del mundo, ser antikirchnerista se ha convertido en un activo snob, y es por eso que hasta el último taxista, ¿no es cierto?, se declara antikirchnerista, porque se quiere sentir clase media, y la clase media se quiere sentir clase media alta, y así sucesivamente. Los argentinos nos hemos acostumbrado a ser golpistas, hasta propiciar golpes de Estado, y ahora no se pueden hacer. Entonces estamos encontrando nuevos mecanismos de desestabilización, y es una gran pena, porque, digamos, lo que este país necesita es, digamos, un apoyo patriótico a aquellas políticas que son buenas, y en este caso en particular, la política exterior, la política exterior de este gobierno, es muy buena. Yo me le saco el sombrero, porque yo soy antikirchnerista, pero es una cuestión de noblesse oblige, ¿no? Escudé, gracias. Muy amable, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!